Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Es jueves 19 de diciembre del 2019 y estas son las noticias. Asiste gobernador Marco Mena a instalación del Instituto de Salud para el Bienestar del Gobierno de México. En cabeza Secretaría de Turismo del Estado conversatorio sobre procesos artesanales de la Talavera en México y España. Conoceremos el proceso de elaboración de esta artesanía tlaxcalteca. Durante este año Tlaxcala destacó a nivel nacional por registrar indicadores positivos en materia de crecimiento económico y actividad industrial. En los deportes Diego Lainez juega y anota un golazo para el Betis en la Copa del Rey. En Información Nacional, México es uno de los países con mayor fortaleza económica, afirma el presidente López Obrador. Y en el mundo, en Venezuela aprueban legalidad del voto a distancia para diputados de la Asamblea Nacional. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle, muy buenas noches, bienvenidos a esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. Soy Mario Romero y le invito a que se quede, acompáñeme. Le hemos preparado todo el equipo, la información más importante de Tlaxcala, México y el mundo. En estos momentos hay 11 grados la temperatura en Tlaxcala, capital, hace frío, con un poco de aire, así es que la recomendación que le hacemos esta noche es a que se obliga a que se cuide, porque va a seguir bajando la temperatura. Saludo con muchísimo gusto a quienes nos ven a través de Tlaxcala Televisión y también a quienes nos van escuchando en este momento a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Ponemos a su disposición nuestras redes sociales, nos puede seguir a través de nuestra página en Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala, ahí con muchísimo gusto estamos para saludarle. Ahora vamos a las noticias, ¿qué le parece? Arrancamos porque ya le comentaba hace un momento que ese día el gobernador Marco Mena asistió a la instalación del Instituto de Salud para el Bienestar que encabezó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El gobernador Marco Mena asistió a la sesión solemne de instalación de la Junta de Gobierno del Instituto de Salud para el Bienestar que encabezó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador como testigo de honor. El presidente López Obrador tomó protesta a la Junta de Gobierno del Insabi que preside el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y aseguró que la salud y educación no pueden ser privilegios sino derechos para los ciudadanos, por lo que llamó a todos los sectores a impulsar el sistema de salud pública. En el evento, el gobernador Mena atestiguó el establecimiento de tareas fundamentales por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador para fortalecer al sector como ampliar la infraestructura y concluir la construcción de hospitales en algunas entidades y equiparlos, resolver la falta de médicos, enfermeras y especialistas, así como garantizar el abasto de medicamentos y basificar a los trabajadores de la salud. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Por otra parte, le informo que la Secretaría de Turismo encabezó el conversatorio sobre procesos artesanales de la Talavera Tlaxcalteca. La Secretaría de Turismo del Estado, Anabel Alvarado Varela, inauguró las actividades del conversatorio sobre los procesos artesanales para la elaboración de Talavera, de Puebla y Tlaxcala en México, y de la cerámica de Talavera, de la Reina y el Puente del Arzobispado de España. Alvarado Varela destacó el orgullo que representa para el Estado y el reconocimiento de la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Para Tlaxcala es un enorme motivo de orgullo poder contar por primera vez con una inscripción en la lista de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Eso es algo de lo que nos sentimos profundamente orgullosos. Destacó que la Talavera es parte del origen de lo que ahora es México. Reconocemos que este proceso de mestizaje en el que participó Tlaxcala de manera muy activa en el surgimiento de México como nación que no existía en el siglo XVI, pero que hoy representa también esta oportunidad de reconocernos porque la cerámica tipo Talavera que ha llegado a México y que hoy celebramos en esta inscripción transcontinental binacional representa justamente la fusión de esas culturas. En su oportunidad, Cintia Santoyo Robles, representante de la oficina de la UNESCO en México, explicó que esta inscripción abre el camino para emprender un trabajo conjunto entre dos países. Nos lleven a ir delimitando las líneas de trabajo para todas las instituciones involucradas, para la población, sobre todo para los artesanos y artesanas que son la parte medular del proceso de la Talavera y bueno, enhorabuena por el nombramiento. El principal objetivo de estas actividades fueron difundir y reflexionar sobre los alcances del reconocimiento binacional de la fabricación artesanal de la Talavera que se desarrolla en Tlaxcala y en las localidades Talavera de la Reina y el Puente del Arzobispado en España, al tiempo de intercambiar experiencias que proporcionen el fortalecimiento de los lazos de cooperación entre ambas naciones. Ahora, Noticias Belén Rodríguez. Y sobre este tema, artesanos, expertos, académicos y representantes de organizaciones no gubernamentales de México y España reflexionaron sobre este reconocimiento que otorgó la UNESCO a la artesanía tlaxcalteca. Emma Llanes Rizo, directora del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, afirmó que la preservación de las técnicas en la fabricación artesanal de la Talavera será determinante para mantener vigente esta actividad en Tlaxcala. Por un lado, para el que la produce, como decíamos, se decía mucho en el panel de ayer, una sensación de alegría en la producción misma del objeto y de saber que viene de generaciones atrás. Creo que recuperar la idea de la Talavera como lienzo, como un libro, pues sería muy importante. Entonces, pues, enhorabuena para Tlaxcala, enhorabuena para México. Por su parte, bienvenido a Maquedano Carrasco, de la Consejería de Cultura de Castilla, La Mancha, en España, refirió que desde el inicio de la integración del expediente se identificó una gran admiración por la riqueza artesanal de la Talavera de Tlaxcala. De ahí surgió, yo lo fijo como el gran hito, porque es cuando empezó a materializarse este proyecto que acaba de tener éxito la semana pasada, porque realmente nos conocimos y empezamos a sentar esas bases, es decir, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a trabajar, es posible hacer. Sol Rubín de la Borbolla, directora del Centro de Documentación Daniel Rubín de la Borbolla AC, explicó que las políticas públicas para promover la conservación de los procesos artesanales de la Talavera son parte fundamental de los retos de esta inscripción. Entonces, esa parte de la visibilidad de revalorar en la gente en el que es el que va a ser el consumidor, es también una estrategia y un reto del cual podemos trabajar. Y por supuesto, buscar elementos y haciendo una reflexión de qué tanto nos acercamos o nos diferenciamos con la Talavera española. En el Museo Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Tlaxcala, artesanos, expertos, académicos, representantes de la sociedad civil organizada de México y España, se reunieron para reflexionar y dar a conocer el significado, implicaciones y alcances de este reconocimiento internacional. Con información de Belén Rodríguez, Ahora Noticias. Ahora le presento un reportaje sobre el proceso de elaboración de la Talavera tlaxcalteca. El proceso de la elaboración de la Talavera artesanal tlaxcalteca fue inscrito por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, porque mantiene el mismo patrón del siglo XVI. La declaratoria que incluye a Puebla y a las localidades Talavera de la Reina y el Puente del Arzobispo en España, traerá beneficios para la entidad, garantizó la Secretaría de Turismo, Anabel Alvarado Varela. Eso significa que esta larga tradición de 500 años, pues va a estar ya considerada como algo de lo que la humanidad puede sentirse no solamente orgulloso, sino algo también que adquirimos el compromiso de conservar y de seguir difundiendo. Y esto también le significa al Estado una manera muy importante de seguir consolidándonos como lo que somos, un destino de turismo cultural de manera importante y que enriquece, por supuesto, todo lo que tenemos en el Estado. Y además porque es la primera declaratoria que tiene Tlaxcala, un tema como les decía, de la humanidad y que no es una cosa menor, es algo de lo que debemos sentirnos profundamente orgullosos y nos compromete porque además es una declaratoria entre dos países, entre México y España, por esta unión que existe, este diálogo cultural que existe en la elaboración de la propia talavera. El detalle de las formas, decoraciones, colores y esmaltes de las piezas de talavera es un símbolo de identidad clave en Tlaxcala. Para conocer su elaboración, basta con llegar a San Pablo del Monte para visitar un taller artesanal, de esos que mantienen la técnica ancestral para la elaboración de las piezas y cuyo conocimiento se transmite de generación en generación, añadiendo calidad e innovación en la diversificación de piezas. Como ejemplo, está la marca J. Medina. Juan Medina Xolaltenco, artesano originario de este municipio, comenzó a trabajar la talavera desde los 16 años y poco a poco ha logrado mejorar sus productos y que de su taller salgan piezas únicas elaboradas bajo un procedimiento totalmente prehispánico. El compromiso con la actividad artesanal lo ha hecho merecedor de diversos premios y reconocimientos. El proceso inicia con la extracción del barro combinado de minas, su hidratación para luego ser amasado con los pies, esto con el propósito de quitarle el oxígeno y hacerlo más uniforme. Así estará listo para ser moldeado. Una vez elaborada la pieza, deben transcurrir de cinco a diez semanas para que se seque. Así estará lista para ingresar al horno durante nueve horas. El siguiente paso es decorar a mano con diversos minerales y barnizar para ser horneada una vez más durante ocho horas a una temperatura de mil treinta y cinco grados. Empezamos a hacer hace veinticinco años, nuestro taller empezó a tener auge en el diseño y la elaboración. Quisimos hacer el taller y trajimos un poco de barro y el trabajo que hicimos en la cuestión de el barro es endurecerlo un poco más. O sea, en sí, la finalidad de los dos barros es que sea más fuerte la pieza. Otro elemento que valió para que la talavera tlaxcalteca recibiera de la UNESCO la declaratoria es la conservación de los colores principales, como el azul cobalto, amarillo, verde, terracota, negro y anaranjado. La creatividad e ingenio de los artesanos como Juan Medina ha sido impulsada por el gobierno del estado de Tlaxcala. Hoy, J. Medina concreta un proyecto de exportación a Dubái con capacitaciones de empaje, embalaje, diseño, diseño de marca, así como también lo que es la organización de un taller, aunque sea familiar pequeño, pero sí que pueda producir piezas de gran nivel y que pueda ser competitivo. Y ahorita pues estamos realmente creyendo que podemos hacer un buen desempeño ya en el mercado internacional, sobre todo por la calidad de los productos que estamos manejando. Ahora, su hijo de 19 años, Ian Alexey Medina, quien creció viendo el moldeado de distintas piezas de talavera, trabaja en esculturas. Tengo mi visión, es impulsar la talavera hacia el arte y no como una artesanía, sino estoy queriendo llegar hacia un otro mercado más. Hacer que la gente que conozca esto, porque esto es historia. Lo que hacemos en este taller es ir a un paso más, un paso más conforme van avanzando las generaciones, seguir creciendo, seguir impulsando más la talavera y darle un valor más especial. La participación de cada integrante de la familia es indispensable, no solo para el éxito del proyecto, sino para la preservación de la actividad que los indígenas tlaxcaltecas aprendieron trabajando en los talleres de españoles, desarrollando habilidades en el tratamiento y manejo de las arcillas y mejorando paulatinamente los procesos para obtener piezas que han representado a Tlaxcala en distintos foros y eventos, tanto nacionales como internacionales. Después de la declaratoria de la UNESCO, la Secretaría de Turismo refrendó el compromiso del gobierno del Estado para impulsar a los artífices de talavera con acciones coordinadas con España. La talavera tlaxcalteca se distingue por la paleta de colores y los relieves. Además, 120 talleres registrados en la Casa de Artesanías lograron el rescate de diseños del siglo XVI y XVII. Históricamente Tlaxcala había pedido el reconocimiento de la talavera nuestra, la talavera de San Pablo del Monte, y lo hemos logrado. Y no en términos locales o nacionales, sino que lo logramos en términos mundiales. El próximo año, como parte de los compromisos que hemos adquirido, pues estará no solamente la difusión, el reconocimiento, sino también buscar que la gente que viene a visitarnos, pues conozca esto que logran hacer las maravillosas manos de los artesanos tlaxcaltecas. Para Hora Noticias, Lorena Temolzin. Pues ahí lo tiene. Vamos a hacer una pausa, es muy breve. No se vaya, regresamos. Vamos a la información nacional. México es de los países con mayor fortaleza económica, es lo que afirma el presidente López Obrador. En conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que respecto al crecimiento económico para el sexenio, sostuvo que la meta es subir cuatro puntos. Señaló que México es de los países con mayor fortaleza económica. Podemos crecer al dos o al tres y en promedio del sexenio cuatro, pues estaríamos cumpliendo con nuestro propósito, con nuestra meta. El coordinador nacional de protección civil, David León Romero, afirmó que es importante que exista rigor en las declaratorias de emergencia y de desastres, así como en la adquisición de insumos para la atención. ¿Cómo evitar que no existan, cómo evitar que existan malas prácticas en el manejo de esos recursos? Bueno, pues justamente como lo estamos haciendo desde el primero de diciembre. Uno, mucho rigor en las declaratorias de emergencia y de desastre. No se declara en emergencia y en desastre algo que no tiene la magnitud para hacerlo. Y todas las declaratorias que emitimos en este 2019 están validadas por un tercero, en el caso de la lluvia con agua, en el caso del incendio forestal con Afore. El gobierno nacional de los derechos humanos reveló que el número de personas migrantes detenidas en México aumentó 23%, al pasar de 131.445 personas en 2018 a 169.932 a octubre del año que está por terminar. En el marco del Día Internacional del Migrante, el organismo pidió a la autoridad competente las respuestas adecuadas para preservar el respeto a la dignidad humana de las miles de personas migrantes que permanecen o cruzan el territorio nacional. La relación entre México y Francia entra a una nueva etapa con la firma de seis acuerdos y un memorándum de entendimiento entre las Secretarías de Relaciones Exteriores, Educación Pública, Trabajo y Función Pública, con el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores del País Galo. Uno de los acuerdos signados con la SEP busca promover la enseñanza del francés en secundarias mexicanas. Otro acuerdo es para la promoción del programa Jóvenes Construyendo el Futuro entre las empresas francesas asentadas en México y uno más para un multilateralismo eficaz. Son las ocho de la noche con 23 minutos. Si usted ya tuvo la oportunidad de recibir su aguinaldo, ¿saben qué lo va a invertir? Bueno, pues algunos tlaxcaltecas con quienes platicamos nos dicen en qué. En este periodo del año la actividad comercial incrementa de manera considerable, pues el ingreso de los consumidores aumenta por el pago del aguinaldo. Pero en esta temporada, ¿en qué gastan su dinero los tlaxcaltecas? Salimos a la calle para conocer qué productos y servicios son los más recurrentes en estas fechas. Héctor Ballesteros compartió que canaliza el gasto para comprar lo necesario para la cena de Navidad y regalos. La preparación de los gastos para la cena de Navidad, la cena de Año Nuevo y los regalos para los hijos, para los nietos, para la esposa también. Tomando en cuenta los dos eventos y los regalos y todo eso, pues yo creo que sí es en unos, arriba de unos 5 mil, 6 mil, 8 mil pesos. Hacela Flores comentó que en esta temporada en su familia evitan gastar en viajes. Solo ahora sí para la convivencia de fin de año, de Navidad, pues sí es la diferencia, nada más. Bueno, para esas fechas, pues sí, de hecho es en familia también, pues no es un gasto solo de una casa, también de los hermanos que convivimos. Pues sí, tal vez unos 800 pesos. Isabel Trilayatzi resaltó que aplicar el aguinaldo en mejoras del hogar es una buena opción. Son encenas navideñas, familiares. De hecho, no caemos en el consumismo. Sabemos perfectamente que debemos ahorrar porque el próximo año siempre dicen que es la cuesta de enero, ¿no? Y siempre es estar conscientes que el año venidero no sabemos cómo nos llega, ¿no? Siempre es estar preparados. Existen varias recomendaciones que ayudan a cuidar nuestro dinero en estas fechas. Sin embargo, en Ahora Noticias te proporcionamos dos. Haz una lista de gastos del mes que incluya los pagos a las tarjetas de crédito, impuestos y los servicios de vivienda y manutención como luz, agua, teléfono, gas, internet y la despensa. Evita los gastos hormiga. Mantén un registro de gastos del día. Cuando finalice tu jornada, analiza todos los gastos y concluye cuáles de ellos puedes evitar y de qué manera podrías hacerlo. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Que por cierto, fíjese usted que ya algunas personas comenzaron con la compra de los regalos de Navidad. En esta temporada de fin de año, algunas personas ya tienen los regalos de Navidad bajo el arbolito, mientras que otras aún están en búsqueda de las mejores opciones. Es por ello que visitamos el tianguis navideño de Chautempan para mostrarle algunas alternativas que reúnen las tres Bs, bueno, bonito y barato. En nuestro recorrido, platicamos con Mariana Flores y Octavio Luna, quienes nos compartieron que obsequiar un libro y prendas de vestir son algunas opciones para regalar esta Navidad. No sé, depende de las necesidades de la persona. Por decir, no sé, a mis sobrinos yo les regalaría un libro, porque eso fomentaría pues la lectura para ellos y creo que les haría abrir un poco más su cabeza y pensar otro tipo de cosas. Yo pensaría, pues como hay de todo aquí, vemos de todo, pues ahora sí que hay de ropa, vemos cinturones, mochilas, vemos muchas cosas. Pues yo pienso que cualquier regalo es lo más bonito que se puede regalar en este mes de Navidad. Hay artículos que sin duda no son una buena opción para obsequiar. Al respecto, nos comentó Lidia Pérez. Los juguetes, yo creo que los juguetes son unos, los compras hoy y ya para mañana ya todos están destruidos. Yo creo que eso es dinero innecesario, pero chocolates, pues yo creo que nada más. Casilda Villegas adquirió ropa de temporada, pues además de ser cómoda, es funcional para esta época del año. Unos abrigos, cualquier ropa, no sé, algo. Mira, ahorita como ejemplo para el bebé un buen chaleco de lana, que están muy bonitos. Una gorrita, claro, ahorita parece frío. Por ejemplo, los abrigos, los chalecos, una bufanda, algo es así. Al momento de adquirir un regalo, debemos tomar en cuenta el precio y calidad del producto. Mayra Rivas es comerciante. Nos amplió el panorama de cómo elegir un buen libro. Bueno, es que libros son conocimientos, ¿no? Que siempre se quedan, a pesar de que están impresos, siempre se quedan en la mente, ¿no? Y nos sirven igual para la vida cotidiana. Papás muy gustosos de comprarles a los niños la colección de Grey, la colección de Hablando Sola o la colección de Harry Potter y están a precios económicos. Ahora ya lo sabe, en esta Navidad y Día de Reyes, asegúrese en cuidar el bolsillo adquiriendo regalos de calidad y duraderos. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Ocho de la noche con 29 minutos, vamos a hacer nuestra siguiente pausa, es muy breve. Antes, le comento, ya bajo un gradito desde que iniciamos este espacio informativo, ya tenemos 10 grados la temperatura en Tlaxcala capital. Abríguese, por favor, y quédense con nosotros, no se vayan. Estamos de regreso y mire, vamos a nuestra sección Espacio Vital y a continuación le vamos a decir, una que otra recomendación para que disminuya usted el uso de pilas, sobre todo, ahora con los juguetes, los juguetes que se dan en Navidad y Reyes Magos. Las fiestas de fin de año, además de permitirnos convivir con la familia y amigos, traen consigo una gran cantidad de desechos sólidos derivados de los regalos que compartimos. El uso de pilas es una constante durante la temporada navideña, pero si no les damos un manejo adecuado después de su vida útil, se convierten en una fuente de contaminación para el medio ambiente, tema del cual hablaremos en esta ocasión en nuestra sección Espacio Vital. El activista ambiental Luis Alfredo Sánchez explica que las pilas contienen al menos siete elementos tóxicos para la vida humana, entre ellos mercurio, plomo y zinc. Y cada una de esas pilas tiene diferentes metales pesados, y esos metales pesados, al no depositarse en lugares correctos, sus metales se filtran en los acuíferos y provocan enfermedades relacionadas con los riñones, con diferentes aspectos, hasta cáncer llegan a provocar esas pilas. Las pilas de zinc, por ejemplo, contaminan unos 3.000 litros de agua, mientras que las alcalinas, unos 175.000 litros. Las de mercurio, aproximadamente 600.000 litros. Mucha más agua de la consumida en promedio por un ser humano a lo largo de su vida. Es por ello que durante las celebraciones de fin de año debemos adoptar algunas medidas que nos ayudarán a prevenir esta grave contaminación. El primer paso es evitar arrojar las pilas en desuso a la basura. Nuestra basura, la común, se va a un tiradero al aire libre. Entonces toda esa basura se filtra en los acuíferos y es el agua que nosotros tomamos diariamente. Entonces eso genera problemas de insuficiencia renal, cáncer, hepatitis, diferentes enfermedades que si lo evitamos de una manera preventiva como es la recolección de pilas, estamos evitando un gasto a la salud pública y un bienestar a la misma sociedad de Tlaxcala. Lo ideal, recomienda Luis Alfredo Sánchez, es de poslas en lugares destinados para ello, como lo fomenta el proyecto Una Región Inteligente. Nuestro proyecto Una Pila a la Vez ha recolectado alrededor de 20.000 pilas. Eso quiere decir que son unos 3.000 millones de litros de agua no contaminada. Todos esos litros de agua contaminada son los que ocupamos nosotros en la industria, en la parte de la agricultura y principalmente para consumo humano. Otra alternativa para mitigar esta contaminación es el uso de pilas recargables, que aunque sigan siendo contaminantes, por su duración reemplazan la compra masiva de baterías. En estas fechas donde la sustentabilidad y el cambio climático es un factor importante, hay que pensar antes de comprar. Si compramos una pila triple A y es de las baratas, pensemos que eso va a dañar en un futuro a nuestros hijos, nietos y bisnietos. Entonces, compremos sustentablemente. Lo ideal en estas fechas es sin duda adquirir productos que no utilicen baterías. Hagamos conciencia y cuidemos nuestro planeta. Con imágenes de Miguel Alarit, edición de Carlos Palacio e información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. 8 de la noche con 35 minutos. Y mire usted, si es de las personas que en estas fechas, principalmente en la Nochebuena, utiliza para celebrar, para festejar el uso de pirotecnia, tenga usted mucho cuidado, sobre todo con los pequeños. Veamos las recomendaciones que nos hace la Coordinación Estatal de Protección Civil. La Coordinación Estatal de Protección Civil recomienda extremar precauciones durante las celebraciones de fin de año por la manipulación de pirotecnia. El coordinador estatal, José Antonio Ramírez, explicó que los niños y adolescentes son los más vulnerables en sufrir accidentes relacionados con la pólvora. Ahorita estamos preparando con seguridad para nuevamente retomar el tema. Vienen las fiestas decembrinas, los niños tienen contacto con los juegos, entonces estamos haciendo una campaña junto con ellos para evitar que haya quema de pirotecnia por parte de los niños, porque se deje que los niños se asocien a la misma. José Antonio Ramírez señaló que lo ideal es evitar el consumo de pirotecnia, de lo contrario, que siempre se realice bajo la supervisión de un adulto. No dejar que los niños se acerquen a los juegos, aunque estén acompañados por un adulto, la recomendación es que no tengan contacto con ellos, es la primordial. Nosotros hemos ido a una serie de conferencias y de clínicas que nos han impartido y de verdad da dolor ver las fotografías. Recomendó también que las personas que lleguen a utilizar pirotecnia deben de abstenerse de guardarlos en los bolsillos de la ropa o chamarra, pues pueden incendiarse y causar graves daños al portador. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Por su parte, la Secretaría de Salud recomienda a la población reforzar las medidas preventivas ante las bajas temperaturas que se registran en la entidad a fin de evitar la presencia de enfermedades respiratorias durante esta temporada invernal. En este sentido, es importante que las familias acudan a vacunarse contra la influenza, principalmente los grupos considerados de alto riesgo, como son infantes menores de 5 años, personas mayores de 60, mujeres embarazadas, personas con VIH, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades del corazón, problemas renales o cáncer. Entre las recomendaciones que emitió la Secretaría de Salud están lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel antibacterial, cubrirse la nariz y boca con el ángulo interno del brazo al toser o estornudar y si es necesario escupir, hacerlo en un pañuelo desechable. Además, no tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos, limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común y permitir la entrada de luz solar a los hogares, así como quedarse en casa cuando se presenten padecimientos respiratorios. En otro tema, mire, le vamos a presentar una nota en donde le platicamos que en el Zócalo de nuestra ciudad capital se presentó una posada en Nahuatl a cargo de estudiantes de la Primaria Bilingüe Maxis Katzin del Barrio de la Luz, municipio de Contla de Juan Cuamazzi. Fue así como alumnos de la Primaria Bilingüe Maxis Katzin del Barrio de la Luz del municipio de Contla de Juan Cuamazzi pidieron posada en su lengua materna, el náhuatl. Previamente realizaron un recorrido por las calles aledañas al Zócalo de la ciudad, donde participaron estudiantes de todos los grados portando faroles y encabezados por los personajes de José María y los Tres Reyes Magos. Enseguida, presentaron una pastorela. Para finalizar, los alumnos también interpretaron villancicos en inglés. Sobre la actividad, la jefe del Departamento de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública del Estado, Alma Rosa San Pedro, destacó la importancia de preservar esas tradiciones, involucrando las costumbres y lengua de los pueblos originarios. Decirles a ustedes que con esta actividad entren en sus corazones y sientan esa identidad tlaxcalteca. Esta humilde servidora, con este gran equipo de trabajo de la Escuela Maxis Katzin y de otros compañeros de 56 escuelas que también están realizando actividades paralelas a estas dentro de sus comunidades, están proyectando y difundiendo las acciones que tenemos en educación indígena de la comunidad estudiantil. Cabe destacar que esta escuela, con el paso de los años, se ha convertido en una de las instituciones educativas más importantes en el Estado por promover este tipo de actividades entre la comunidad estudiantil. Ahora, Noticias Belén Rodríguez. En esta temporada, no se puede usted perder el espectáculo de luces, sí, de luces que ofrece la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, municipio de Chautempan. Este año, el 80% de los pobladores de la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, municipio de Chautempan, se sumaron a los festejos navideños a través de la decoración de sus hogares. El presidente de comunidad, Raimundo Caguansi, resaltó que entre 900 a 1.000 casas fueron decoradas para el disfrute del turismo nacional e internacional. Todos los visitantes están cordialmente invitados aquí a nuestra comunidad, yo creo que nuestra comunidad los recibe con los brazos abiertos. En un recorrido de alrededor de 8 kilómetros, ya sea a pie o en coche, los visitantes podrán vivir la Navidad a pie de la gran montaña. Raimundo Caguansi refirió que, por las bajas temperaturas, se cuenta con el apoyo de Protección Civil Municipal de Chautempan. La recomendación es que vengan bien protegidos, con sus chamarras, con sus, ahora sí, gorros para el frío, porque, pues sí, la verdad está un poquito intenso el frío, pero yo creo que es la temporada. Cabe señalar que, desde hace más de 40 años, esta tradición de decorar viviendas con luces navideñas toma cada vez más fuerza recreando un escenario cultural entre México y Estados Unidos, cuya mezcla enamora a chicos y grandes. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Y mire, cambiamos un poco de tema para platicarle que este año, este 2019, el estado de Tlaxcala destacó, repuntó, a nivel nacional en crecimiento económico y también en actividad industrial. Durante este año, Tlaxcala destacó a nivel nacional por registrar indicadores positivos en materia de crecimiento económico y actividad industrial. Nuestra entidad también se posicionó entre los primeros lugares en generación de empleo formal y atracción de inversión extranjera. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el primer trimestre del año, Tlaxcala se ubicó como el estado con mayor crecimiento económico. De enero a marzo, el indicador trimestral de la actividad económica estatal reveló que 19 de los 32 estados mostraron un crecimiento constante y favorable, entre ellos, Tlaxcala con un 4.4%. Para el segundo trimestre, Tlaxcala creció 4.1 puntos porcentuales, colocándose en segundo lugar nacional, solo una décima detrás de la primera posición de los estados con mayor tasa de crecimiento anual. Por otro lado, al cierre del mes de julio, el estado de Tlaxcala volvió a destacar al ubicarse como uno de los punteros en cuanto a crecimiento en su actividad industrial. Cifras del Inegi arrojaron que la entidad registró un incremento del 15.3%. Datos del organismo confirmaron la tendencia a la alza que muestra la entidad en materia económica, colocándose a la vanguardia a nivel nacional. También, el Instituto Mexicano para la Competitividad dio a conocer que Tlaxcala mejoró en el índice de información presupuestal estatal en el rubro de transparencia, al registrar 98 puntos porcentuales respecto al 2017, posicionándose entre los primeros 10 lugares a nivel nacional. De acuerdo con el balance realizado por el INCO, la entidad se mantiene como la única del país sin deuda pública, resultado del manejo equilibrado de su presupuesto. Estas cifras son producto del trabajo que impulsa el gobierno de Marco Mena con todos los sectores sociales para promover el desarrollo en la entidad sin adquirir deuda pública y fortalecer la cultura de la transparencia en beneficio de los tlaxcaltecas. Aán Morales, Ahora Noticias. Y también a manera de resumen le comentamos que aquí en nuestro estado de Tlaxcala el cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos. De ahí que las acciones que le vamos a presentar lo demuestran tal cual. En junio pasado se puso en marcha el Programa Estatal de Reforestación 2019 Plantando un Futuro, que atendió diversas zonas de la entidad con prioridad para la Malinche. En total se plantaron 1.5 millones de árboles forestales y de ornato, de los cuales más de 250 mil se destinaron al Parque Nacional. Con la participación de más de 10 mil voluntarios de instituciones educativas, asociaciones civiles, grupos organizados, sindicatos, dependencias estatales y federales, municipios, iniciativa privada y sociedad en general, se alcanzó la meta. Durante el arranque del programa, el gobernador Marco Mena llamó a la sociedad a sensibilizarse en el cuidado del medio ambiente para que la preservación del patrimonio natural de la entidad sea una responsabilidad compartida. Además, Marco Mena entregó reconocimientos y equipo a los brigadistas. Anunció también que la administración estatal les otorgó apoyo económico por el esfuerzo y empeño demostrado al combatir los siniestros durante la época de estiaje. A Anurales, Ahora Noticias. Ocho de la noche con 45 minutos. Vamos a la pausa, regresamos. Vamos ahora a deportes con mi querido Pepe Hernández. Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, efectivamente, mi querido Mario, ¿cómo estás, amigo? Me da mucho gusto saludarte, mi querido Mario, ya en esta tercera emisión de Ahora Noticias. Y bueno, pues aquí estamos en Ahora Deportes. Amigo, tenemos información importante, ámbito deportivo, estatal y, por supuesto, en esta ocasión, de lo que sucedió en el mundo futbolístico este día. Muy bien, Pepe, pues te escuchamos con mucha atención. Gracias, querido amigo auditorio. Vamos a arrancar Ahora Deportes. ¿Qué le parece si hablamos del fútbol europeo? Porque, bueno, pues, a pesar de que estamos llegando ya a la recta final de este 2019, algunas ligas están terminando también, pues, sus actividades. Y una de estas es en España, en donde la Copa del Rey sigue sus actividades. Y fue precisamente nuestro mexicano Diego Lainez quien tuvo participación y fue titular con el Betis cuando marcó también un golazo que estamos viendo en pantalla de tiro libre angulado. Miren qué golazo. Que fue la victoria del 4 por 0 sobre el Atlético Antoniano en la primera ronda de la Copa del Rey, partido que, por cierto, se disputó en el Estadio Benito Villamarín. Al 51 fue en este tiro libre en los linderos del área donde Lainez le pegó de pierna izquierda y el balón superó la barrera y fue a dar al ángulo superior. Y con ello puso fin, por cierto, a su sequía goleadora que tenía de varios meses. Otros de los que anotaron, por cierto, fue este Cristian Celio que también tuvo muy buena actuación. Así que el Betis sigue teniendo, pues, arranque espectacular en la Copa del Rey, no así en la Liga. Y Diego Lainez, lo importante, ya tuvo minutos con su equipo. Cambiamos de información a otros temas. Volteamos a lo que sucede en Tlaxcala y hablemos del taekwondo porque es una disciplina que quiere cerrar muy bien este 2019 y además preparan muchas sorpresas para el 2020. El Instituto Bectu San concluyó el 2019 con examen de cintas donde participaron una cincuentena de arte marcialistas provenientes de 10 municipios. Cada asistente muestra las diferentes técnicas de defensa y pateo, así como combate. El examinador califica el avance y dice quién es apto para cambiar de cinta. El entrenador Pedro Pérez Gutiérrez señaló que la base de esta disciplina son las cintas blancas y amarillas, donde se dan a conocer los primeros conceptos del taekwondo. Se trabaja con ellos para hacerlo, la formación, ¿no? La formación de ellos y que vayan aprendiendo lo que es el taekwondo para cuando ya llegan a un grado avanzado como ahorita verdes, azules, rojas, que es donde se va manteniendo y ya tengan una base. Son 10 grados hasta llegar a la cinta negra donde se ubican los de mayor experiencia y quienes están aptos para el nivel competitivo. Pues esperemos ya. Tenemos ahorita un grupo que vamos a meter al selectivo. Ojalá y sea un buen grupo y la mayor parte de ellos esté dentro de la selección. El taekwondo forma parte de los deportes que tendrán proceso de Juegos Nacionales con ADE en el 2020. Y bueno, seguimos con estas artes marciales pero ahora con el Kung Fu, también deporte, que por cierto este año tuvo muy buenas participaciones por parte de la delegación tlaxcalteca y también aquí nos comparten un balance de lo que fue este año y también de lo que viene en el año venidero. La creación del cereal estatal de artes marciales donde participaron invitados de la región fue positivo para el Kung Fu tlaxcalteca. El entrenador de la escuela Yun Leica, Rubén Flores Moreno, consideró que esta presencia los benefició en mejorar técnicas. De mucho éxito. Seguimos avanzando, los muchachos siguen dando resultados, la gente sigue creyendo en nosotros y lo más importante que ellos van desarrollando todo un potencial. Este año las artes marciales dieron resultados positivos manteniéndose en el plan nacional. Sí, normalmente ya venimos con una rutina constante tanto de formas, peleas, pero ahorita lo que más se está buscando y vuelve otra vez lo de danza de león. El 2019 lo concluyeron con examen de grado. Pues mi querido Mario, amigo, hasta aquí la información en Ahora Deportes. Un gusto acompañarte ya pues en este espacio informativo nocturno y bueno, pues mañana nos saludamos tempranito en punto de las 7.45 horas. Más temas del ámbito deportivo, estatal, nacional e internacional. Muy bien, Pepe, abrígate, amigo, porque ahorita que salgas te van a caer pingüinos. Claro que sí, amigo, la temperatura aquí y fíjate que estamos en el estudio y hay pues luces y demás, pero se siente el frío, así que nos vamos a abrigar para no tener ningún tipo de enfermedad, sobre todo estas respiratorias que están a la orden del día en estos días, mi amigo. Así es, Pepe. Descansa, amigo. Nos vemos mañana. Gracias, querido Mario. Buenas noches. Vamos rápidamente a conocer lo que ha sucedido alrededor del mundo con las breves internacionales. Así aprobó la Asamblea Nacional la modificación de su reglamento interno para que los parlamentarios que se encuentren fuera del país por motivos de persecución política u otros de fuerza mayor puedan participar en las votaciones. La oposición controla dos tercios de los escaños del legislativo, pero el quórum para seguir funcionando peligra porque las decisiones necesitan 84 votos y casi 30 parlamentarios opositores han huido del país por tener causas penales pendientes. A las horas de debate, la Cámara de Representantes aprobaba el artículo del impeachment, abuso de poder. A cientos de kilómetros de Washington, en Michigan, el presidente reaccionaba al proceso en su contra. No me asusta una orden injusta e inconstitucional. Así se refirió Evo Morales sobre la orden de detención en su contra presentada por la Fiscalía Boliviana, que calificó con ironía de regalo navideño. A 14 años de nuestra revolución, el mejor regalo que recibo del gobierno de facto es una orden de aprehensión injusta, ilegal e inconstitucional. No me asusta, mientras tenga vida, seguiré con más fuerza en la lucha política e ideológica por una Bolivia libre y soberana. El gobierno interino acusa al expresidente de supuestos delitos de sedición y terrorismo. Desde 1994, las dos monedas caminan juntas en el mercado local. Pero Cuba dio los primeros pasos para la unificación monetaria. En La Habana, algunos supermercados y grandes almacenes solo ofrecen ya cambios en pesos y no en pesos convertibles. La moneda futura de la economía cubana será el peso cubano y la que se eliminará el CUC, que equivale a un dólar. Lo más complejo de unificar las dos monedas circulantes será retirar las tasas de cambio preferenciales para las empresas estatales que constituyen más del 85% de la economía de la isla. Ahora le presento las breves de la seguridad en Tlaxcala. La Policía Estatal de Caminos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguró al conductor de un tractocamión responsable del accidente que se registró en la carretera Tlaxcala-Pisaco a la altura de la comunidad de Belén de Atzitzimititlán donde no se reportaron personas lesionadas. Tras recibir la llamada al número de emergencias 911, personal de la Policía Estatal de Caminos arribó al lugar para implementar un operativo vial y de seguridad, así como brindar apoyo a las unidades involucradas del accidente que dejó saldos materiales. La persona que conducía el tractocamión de la marca Freightliner responde al nombre de Isidro N de 45 años de edad, el cual fue puesto a disposición de la autoridad competente. Elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República en Tlaxcala cumplimentaron una orden de aprehensión contra un hombre por el delito de violación a la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburo. El imputado fue detenido en primera ocasión por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre la carretera Federal Chignahuapan-Tlaxco tras localizar en el interior del vehículo en el que viajaba a 23 garrafones con un líquido con características similares al hidrocarburo. Al incumplir una medida cautelar impuesta por el juez federal se libró una orden de aprehensión la cual fue cumplimentada por elementos de la Policía Federal Ministerial actualmente. Fabián N está en prisión preventiva. La Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguró en la comunidad de Acuitlapilco a dos personas por el delito de posesión ilegal de marihuana en su modalidad de narcomenudeo a través de recorridos así como de acciones preventivas y de combate a delitos contra la salud se ubicó sobre la carretera Puebla Tlaxcala a la altura de la comunidad antecitada a dos sujetos que transitaban en un vehículo Ford Fiesta tipo hatchback los cuales conducían de manera inapropiada por lo que a fin de prevenir algún tipo de accidente y verificar el motivo de sus maniobras elementos de la SSC solicitaron que la unidad detuviera su marcha. Ante este hecho delictivo las personas quienes se identifican como Cristian N y Adolfo N de 33 y 38 años de edad respectivamente señalaron que el narcótico es con fines de venta y para uso personal. Le informo que la Contraloría del Ejecutivo vigila el cierre del ejercicio fiscal 2019 en cada dependencia del gobierno estatal. La Contraloría del Ejecutivo vigila el cierre del ejercicio fiscal 2019 para que cada dependencia de acuerdo con sus responsabilidades basadas en los programas y recursos que operan lleven a cabo el procedimiento administrativo correspondiente a través de los órganos de control señaló la titular de la dependencia María Marisela Escobar Sánchez. Estamos trabajando de manera contundente y de manera muy intensa para que todas las dependencias hagamos nuestro cierre fiscal de manera impecable en cuanto al devengo de los recursos al compromiso de los mismos a que las metas y objetivos se cumplan. Refirió que los órganos de control deben dar cumplimiento a la normatividad para lograr un correcto cierre del año. El único estado a nivel nacional que tiene cero deuda pública entonces con los recursos que nos llegan tenemos que optimizarlos al máximo y lo estamos logrando. Para Ahora Noticias Lorena Temolcine. 8 de la noche con 58 minutos ya nos vamos muchísimas gracias gracias por habernos acompañado en esta la tercera emisión de Ahora Noticias. Le recomiendo que se abrigue que se cuide en estos momentos el termómetro de Ahora Noticias marca 10 grados la temperatura y va a seguir bajando. Todo esto resultado consecuencia del frente frío que se siente que entró hace unas horas en todo el territorio nacional. Lo espero mañana ¿qué le parece? Mañana en punto de las 2 de la tarde y 8 de la noche con todo el equipo aquí les saludamos. Que tenga muy buena noche gracias.